La Iglesia Católica está a punto de cambiar para siempre. El Papa podría perder su poder, la jerarquía tradicional desmantelada y los secularistas tomarían el control. Si estas reformas se aprueban, la Iglesia tal como siempre la hemos conocido ya no existirá. Un cambio radical e irreversible. ¿Estamos dispuestos a perder todo esto? Voces cercanas al Papa Francisco, así como algunos altos funcionarios de la Iglesia, han avanzado propuestas de reforma destinadas a transformar radicalmente la estructura jerárquica de la Iglesia. Estas propuestas se basan en la idea de hacer que el papado sea más colegiado y menos central, reduciendo sus poderes efectivos en favor de un modelo sinodal. Un aspecto fundamental de este debate se refiere al concepto de sinodalidad o la transformación de la toma de decisiones eclesial en algo más participativo y democrático. Muchos críticos afirman que es un intento de deconstruir la Iglesia tal como fue concebida por el propio Cristo y sus apóstoles, poniendo en duda dogmas seculares como la infalibilidad papal y la primacía del Papa. Quienes apoyan estas reformas, incluidas figuras del Vaticano, creen que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos modernos, abandonando el modelo de poder piramidal que ha caracterizado a la jerarquía eclesiástica desde sus orígenes. Estas reformas, presentadas como necesarias para hacer la Iglesia más transparente y creíble en el mundo contemporáneo, implican una evolución hacia una forma de gobierno más inclusiva, en la que los laicos también tendrían un importante papel en la toma de decisiones. Un documento de la Curia Romana publicado recientemente propuso cambios que podrían limitar significativamente el poder del papado, reduciéndolo a un papel más simbólico. Este documento ha generado mucha controversia, particularmente sobre cómo estas propuestas parecen entrar en conflicto con los conceptos tradicionales de primacía e infalibilidad papales. La reacción de muchos devotos fue tan fuerte que los redactores del documento intentaron restarle importancia, diciendo que se trataba sólo de una propuesta y no de una decisión final. Sin embargo, parece que la idea no se ha abandonado del todo. Las propuestas han regresado y son parte de un proyecto más amplio para reformar radicalmente la Iglesia. El título de un artículo austríaco informa sobre la propuesta de reformar la estructura piramidal de poder de la Iglesia. Esta reforma no se llevaría a cabo si no estuviera impulsada por una visión de cambio que muchos consideran consistente con una nueva religión, un concepto en directo contraste con la forma en que la Iglesia siempre ha concebido su misión espiritual. En este contexto, los miembros del sínodo fueron invitados a reflexionar sobre cómo promover una mayor colaboración entre el sacerdocio de todos los bautizados y el sacerdocio ordenado. La idea básica es fortalecer el papel de los laicos, dándoles una mayor voz en las decisiones eclesiales, una propuesta que avanza hacia un modelo de Iglesia menos centralizado. Sin embargo, esta visión ha generado dudas entre los tradicionalistas que temen una ruptura con la tradición apostólica, donde la jerarquía es un componente fundamental de la estructura de la Iglesia. No se trata sólo de un cambio estructural, muchos críticos lo ven como una alteración potencial de la identidad misma de la Iglesia católica. El temor es que estas reformas conduzcan a una democratización de la fe católica, donde la jerarquía y la autoridad se vuelvan relativas y variables según las necesidades locales, poniendo en duda la universalidad de la Iglesia misma. Otro aspecto controvertido de estas reformas es el énfasis puesto en el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Durante el sínodo se discutió cómo la Iglesia católica podría enriquecerse con otras denominaciones cristianas e incluso con otras religiones. Esta idea se presentó como un intercambio de dones en el que cada Iglesia, incluida la católica, tendría algo que aprender de las demás. Los cardenales y delegados ecuménicos presentes en el sínodo subrayaron que ninguna Iglesia es tan rica que no pueda recibir, ni tan pobre que no pueda dar, alimentando así la convicción de que el diálogo ecuménico debe ser la base para el futuro de la Iglesia. La enseñanza católica siempre ha afirmado que fuera de la Iglesia no hay salvación, y por eso la idea de que la Iglesia puede enriquecerse con doctrinas que no reconocen la plenitud de la verdad católica se considera una traición al Evangelio y al papel de uno del papado. En particular, el documento titulado El primado del obispo de Roma y la sinodalidad en los diálogos ecuménicos, publicado por la Curia Romana, sugiere reconsiderar el primado papal a la luz del diálogo con otras Iglesias cristianas. Esta propuesta, que pretende promover la unidad ecuménica, ha suscitado interrogantes sobre cómo la figura del Papa podrá mantener su autoridad si se reduce la primacía en favor de una mayor colegialidad. Esta proposición tiene una implicación importante, si se reduce la primacía papal, la Iglesia podría perder un elemento fundamental de su identidad y funcionamiento. El Papa ya no sería visto como la máxima autoridad, sino más bien como una figura que comparte su poder con otras autoridades eclesiásticas, fragmentando así el gobierno de la Iglesia. El tema del ecumenismo está, por tanto, estrechamente vinculado al de la sinodalidad, ya que ambos parecen apuntar hacia una redefinición del primado del Papa. El temor es que, en nombre del diálogo y la colaboración, terminemos disminuyendo el papel central del papado, reduciendo la figura del Papa a un primus inter pares, un simple coordinador entre iguales en lugar de un vicario de Cristo en la tierra, con plena autoridad sobre todas las Iglesias locales. Uno de los acontecimientos más preocupantes en este debate es el creciente papel de la Conferencia Episcopal Alemana en la promoción de estas reformas estructurales. Los obispos alemanes, a lo largo de su camino sinodal local, han apoyado firmemente la idea de reducir el poder central del Papa y aumentar la influencia de las Iglesias locales, incluidos los laicos, en el proceso de toma de decisiones. Sus propuestas incluyen la creación de consejos sinodales que involucren no sólo a los obispos, sino también a los sacerdotes, miembros de órdenes religiosas y laicos en decisiones clave que afectan a la Iglesia. Estos consejos podrían tener poderes importantes, incluido el nombramiento de obispos y la supervisión de asuntos doctrinales. Según los obispos alemanes, esta descentralización es necesaria para hacer la Iglesia más cercana al pueblo, más transparente y democrática. Pero esto plantea cuestiones complejas, porque, como se afirmó en una reciente reunión de la Conferencia Episcopal Alemana, también sería necesario revisar la estructura dogmática de la propia Iglesia. Esto incluye la idea de que el sistema actual, basado en una jerarquía clara y la primacía del Papa, ya no es viable en la Iglesia contemporánea. Según los críticos, reformar tales estructuras equivaldría a un intento de restablecer la Iglesia sobre bases completamente nuevas, separándola de la tradición y las enseñanzas de Cristo. Otro aspecto a considerar en este debate es la reacción negativa que estas reformas han provocado entre los fieles y muchos clérigos, particularmente entre aquellos que se identifican con la tradición católica. El temor generalizado es que estas transformaciones habrán el camino hacia una Iglesia donde el poder espiritual y sacramental se reduciría en favor de una gestión burocrática y secular. Un ejemplo emblemático de esta preocupación es la ausencia, en los discursos oficiales del sínodo, de referencias concretas a la salvación y a la necesidad de evangelizar. En cambio, a menudo hablamos de conceptos como armonía, transparencia y reciprocidad, términos que parecen más adecuados para el lenguaje político que para el lenguaje religioso. Además, la idea de que las Iglesias locales puedan adaptar las decisiones sinodales a sus propias circunstancias sugiere un enfoque relativista que corre el riesgo de fragmentar la universalidad de la fe católica, dando lugar a versiones profundamente diferentes de la Iglesia según el contexto cultural y geográfico. Esto, dicen los críticos, es una señal más de que lo que se propone no es una simple reforma, sino una transformación radical que podría conducir a una nueva religión, desconectada de las raíces milenarias de la tradición católica. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.